Hola, les damos la bienvenida una vez más a la actividad de la ruleta de Merlín. Yo soy Carolina Berrío, gestora de fomento de lectura y escritura de la Biblioteca Fernando Gómez Martínez. Vamos a ver el día de hoy qué cuento nos tiene preparado el mago Merlín con su ruleta. Gato asustadizo y Boo de Michael Broa Muy bien, el día de hoy vamos a leer Gato asustadizo y Boo, escrito e ilustrado por Michael Broa, de Editorial Panamericana. Gato asustadizo estaba aterrado. No le gustaba quedarse solo en casa. El crujir del piso lo ponía a temblar. Su sombra en la pared le hacía llorar de miedo y los rincones sin luz le parecían terriblemente oscuros y horriblemente tenebrosos. Gato asustadizo ensayó ronroneando una canción alegre para alejar el temor, pero no funcionó. Continuaba escuchando ruidos por todas partes. Oía gemidos, a veces quejidos, pero siempre acompañados de fuertes toc-toc-toc en la ventana. ¡Miau! Chichó Gato asustadizo. Es el monstruo del jardín. Corría a esconderse en el cuarto de ropas, pero estaba muy oscuro. Fue hacia la habitación, pero estaba llena de criaturas extrañas. Finalmente intentó en el baño. Definitivamente no funcionó. ¡Miau! Lloriqueó Gato asustadizo y corrió hacia su canasto, donde se escondió bajo la suave y cálida cobija la nuda. Mucho mejor, pensó cuando... ¡Bú! Gritó una voz chillona cerca de él. Gato asustadizo miró hacia abajo desde el techo y vio a un pequeño ratón que le sonreía. ¡Soy Bú! Le dijo el ratón con alegría. ¿Quieres salir al jardín a jugar? ¡No! ¡Gracias! Tartamudeó Gato asustadizo. ¡Hay un monstruo allá afuera! Yo juego en el jardín y nunca he visto un monstruo, dijo Bú riendo. ¿Podrías mostrármelo? Castañando sus dientes, Gato asustadizo llevó a Bú al sitio donde estaba la sombra del monstruo. Gemía y se quejaba y golpeaba toc, toc, toc en la ventana. ¡Ese no es un monstruo! Sonrió Bú, levantando la portezuela y corriendo hacia el jardín. Es un árbol bajo el cual te puedes sentar cuando hace mucho calor. También lo puedes escalar. Los árboles son maravillosos. Gato asustadizo se asomó al jardín y se dio cuenta de que esa cosa grande con muchos brazos ya no se parecía a un monstruo. De hecho, podía verlo claramente y parecía algo interesante para escalar. Vio a Bú sonreír mientras le esperaba al otro lado de la portezuela. Respiró profundamente, cerró sus ojos tan fuerte como pudo y colocó una de sus temblorosas patas por fuera. Luego otra, luego otra, luego otra. Gato asustadizo estaba afuera. Abrió sus ojos y observó a su alrededor. El jardín era maravilloso. Pero antes de que Gato asustadizo pudiese observarlo por completo, una mariposa se posó sobre su nariz. ¡Me está atacando! lloriqueó, tratando de alejarla con sus patas. ¡Es una mariposa! Le explicó Bú. ¡Ellas no te lastiman! Y es muy divertido perseguirlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!